Nos dice Andrés, ¿no será que las funciones de la señora alta comisionada van por otro lado y no tiene que andar solucionando los problemas a puros hueones? Dice así a través del... Así lo pone. Lo pone el hilo, pobre el hilo. Eso, ¿no será que la alta comisionada tiene que andar solucionando los problemas a los otros hueones? Nos dice Andrés, que a lo mejor su rol está en otra cosa más etérea. Un adorno. Más etéreo. Más etéreo. África, África. El rol de los parásitos, claro. En trabajos intrascendentes. Doctora Cordero, estoy feliz. Al fin alguien dice que los organismos internacionales lo único son un botín para aquellos que ya se llenaron los bolsillos en sus países. Claro. Hay harto de eso. No digo que todos, pero hay harto de personajes que hizo como un circuito. Claro. La OEA. Claro. Mucho, muchas, 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 muchas doctoras Rosquieles terminaron en la OMS. Porque la OEA, esa sí que no corta ni pincha. Nada. ¿Qué ha hecho la OEA? Nada. Pura OEA. OEA, no. Por no decir OEA. Perdón. OEA, no. Pura OEA, no. Oye, ahí estamos viendo imágenes. Nosotros ahora nos reímos un poco todo, pero la verdad que cuando uno ve la situación de Venezuela es... Es dramática. Es muy dramática. Y el tema de fondo es que se podrá solucionar la situación, podrán llegar a un acuerdo, podrán llamar elecciones, podrá haber otro país, otro presidente. Pero esto va a dejar heridas que van a durar muchos años, mucho tiempo. Hay cicatrices en el alma del pueblo venezolano, de aquellos que se sintieron ofendidos, de aquellos que ofendieron, de aquellos que están... Porque esto va circulando, que van a perdurar por años. ¿Cómo se sana eso? ¿Quién sabe? Algo es lo que nos ha pasado acá en Chile también. ¿Quién sabe? ¿Cuántos años han pasado ya del fin de la dictadura y seguimos de pronto enfrascados en una discusión y salta Pinochet al ruedo? Pero compara la... ¿No son amebas los venezolanos? Disculpa que te lo dije. No son amebas. Son más evolucionados que nosotros. Mucho más evolucionados que nosotros. Ellos tienen una cosa que yo lo he leído en relatos de la conquista española, entre comillas, de Venezuela. ¿Ya? Había una bonomía muy valorada de Colombia y de Venezuela en los escritos de los intelectuales que vinieron a América. No Cristóbal Colón ni los hermanos Pinzón, que eran estos marineros, sino la gente venía en curas, venían escritos. Venían profesores y tú cuando lees relatos de América Latina en las bibliotecas españolas, hay un gran reconocimiento de la bonomía y la empatía venezolana y colombiana. Y que tú la notas cuando conversas con los venezolanos. Tenemos un tuit. Vamos a verlo. Fernando dice, ¿Usted cree que Trump va a intervenir en Venezuela, siendo que Venezuela está protegida por Rusia y Trump está siendo investigado por el Congreso por tener ayuda de Rusia en las elecciones? Salud desde Nueva York. ¡Oh, qué cosa más allá! ¡Maldía! ¡Salud, grande! Hoy nos están viendo en la gran mensaje. Tengo que contestar en inglés, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, esto tiene que ver con la situación de Trump en la trama rusa, durante las elecciones. Había una situación... Yo no entiendo ese zanguango, fíjate. Pero básicamente es lo que está diciendo. Yo sé que Trump hacía bacanales sexuales con prostitutas rusas. Sí, no sé si el hombre tenía su gusto... ¿Era parte de la trama rusa eso? Tenía su apetito. Su apetito. Tenía su apetito y parece que tiene plata para costear. Pero, ¿sabes? Es buena la pregunta que me hace el compachota desde Nueva York. Pero a mí también me huele a chiva la cuestión de Rusia versus Estados Unidos y la vuelta a la Guerra Fría. Porque, a ver, hoy en día los principales aliados de Venezuela son Rusia y China. Porque le dieron créditos en el pasado... Pero Rusia, el lleno de votos, es socio de Trump. ¿Tú crees que ellos no hablan por teléfono o no? Un momento, un momento. Ya va a ver para allá. Los grandes aliados de Venezuela son Rusia y China. Que le dieron créditos a Venezuela y por eso hoy se están pagando con el petróleo. Ellos tienen ahí... No le pagan, no le entra billete a Venezuela, sino que son créditos ya pasados. Entonces ellos a través de él se pagan con petróleo. Hicieron un caje. Y claro, está Estados Unidos que hoy se muestra como el enemigo acérrimo del régimen de Maduro. Entonces dicen, bueno, si interviene Estados Unidos en Venezuela, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Qué va a hacer China? ¿Se va a convertir esto en un campo de batalla? ¿Eso es lo que frena? Yo creo que Trump y Putin son íntimos amigos. Y esto es un discurso para la galería. Como la política en general. Por cierto que Trump no se va a meter en Venezuela. Va a dejar que otros lo hagan. No se va a meter activamente. No, no va a hacer lo que hizo. Lo que hizo con Panamá. Con Panamá. Que llegaron y entraron como Pedro por su casa. A las tres horas estaban de rodillas todo. Otro mundo. Pero los venezolanos no son como son los panameños. Otro mundo. A lo mejor los más jóvenes que ven no se acordarán que en un momento Estados Unidos estaba en las mechas con Panamá. Invadió nomás Panamá. Claro. Cayeron los soldados, lo invadieron, tomaron preso al dictador de turno, se lo llevaron. Que tenía temas con las drogas. Sí, claro. Y que para entrar, formaron una narcodictadura. Y ahí también invadieron. Casi se hicieron dueño del canal de Panamá. Bueno, fueron dueños durante años. Exactamente. De hecho lo entregaron porque ellos lo construyeron. Entonces, claro, la situación de Venezuela hoy en día se ve como una zona de tensión de intereses económicos. Por eso a mí me llama a veces la atención cuando dicen, no, lo que pasa es que el proyecto de Venezuela es una emancipación de Estados Unidos. De el chugo capitalista. Claro. Pero los intereses económicos siempre van a estar ahí. Se puede llamar Estados Unidos, se puede llamar China, se puede llamar... Se tiran... Se tiran... Se tiran... Se tiran cosas por la cabeza y hacen negocio con el petróleo. Si tienen petróleo, eso significa que son deseables. Abramos los ojos con patriotas, ¿cierto? Son puros negociados nomás. Además, China y Rusia, capitalistas... Furibundos, poco. No digamos que es algo muy especial. No, no es un país socialista, China. China tiene un régimen comunista, pero tiene una economía... Absolutamente, libre mercadista y... Extraña hacia adentro, pero hacia afuera, libre mercadista. Claro. Como dos sistemas en... Sí, sí. Bien distinto lo de China. Pero bueno, y mientras está toda esta discusión y todo lo demás... Para tener esperanza en Guaidó y la posibilidad que la señora Michelle Bachelet haga sus buenos oficios por acercar posiciones y llegar a una transición consensual.